Bueno, ellos ahora tienen que elegir dos temas, el año pasado eligieron violencia y un tema ambiental, el agua. Ellos este año tendrán que elegir sus dos temas para trabajar, lo tendrán que ir trabajando, entrevistando a funcionarios, vecinos, haciendo encuestas, yendo por la calle. Cabe aclarar que son chicos de escuelas públicas y privadas que conviven, que incluso se conocen acá, o sea que ya hay un objetivo que es el hecho de conocerse y no asustarse unos de otros, que también genera, esto evita las divisiones también de algún otro lado. Bueno, y termina en el Consejo Deliberante donde ellos llevan una iniciativa que, bueno, un año fue la del boleto estudiantil, otro año fue la de la semana ambiental, veremos este año, ahí es donde vendrá la sorpresa, a ver qué iniciativa llevan. ¿Qué sorpresas encontraron, digamos, cuando me nombran las sorpresas? Y bueno, sorpresas fueron muchas, por ejemplo, vimos cómo había chicos que planteaban un tema como era la violencia familiar y lo planteaban desde su propia experiencia, de lo que ellos vivían. Y lo que más les sorprendía a otros chicos y a muchos de los que acompañaban a los organizadores era que lo decían como algo natural. Le pego porque lo quiero y yo también le pegaría a mi hijo el día de mañana. Y a partir de eso de poder plantear las situaciones más vitales, más familiares, con otros chicos, ahí empezaban a darse cuenta si estaba bien, estaba mal, por qué lo hacía. Lo mismo cuando fue el tema, por ejemplo, de la inseguridad, y planteaban en tal barrio, no, pero en tal barrio, y decían, yo también soy víctima de inseguridad, no porque vivo en tal barrio, somos delincuentes. Entonces, lo que nos sorprendió fue la propia realidad de los chicos. Por eso, cómo a veces perdemos tiempo con contenidos que no tienen nada que ver con los chicos, que no los representan, que son absolutamente abstractos, que toman para prueba, estudian para prueba y al día siguiente se lo olvidaron. Eso no es para nosotros la educación. Por eso decíamos, la educación tiene que ver con la realidad que los chicos traen. Y desde esa realidad trata de cambiar las cosas. Y esto es posible. En Argentina es posible y en la provincia de Buenos Aires es posible. Acá hay un currículum verdadero, acá hay clase, acá hay docentes y hay alumnos. Es un modo distinto de ser escuela.